Sonoro Esto es Alimenta tu Mente. Come frutas y verduras. Hoy nos vamos a alimentar con Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung fue un psiquiatra y psicoanalista suizo que fundó la psicología analítica. El trabajo de Jung ha sido influyente en los campos de la psiquiatría, la literatura, la filosofía y la psicología. Creó algunos de los conceptos psicológicos más conocidos, como la sincronicidad, los fenómenos arquetípicos, el inconsciente colectivo, el complejo psicológico y la extraversión y la introversión. Hoy recordamos su enorme sabiduría con estas palabras. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Bueno, cuando hablamos de Jung, hablamos de una persona que tenía un rango muy interesante en su percepción de la psique y la mente humana. Desde cosas bastante aterrizadas, bastante medibles, incluso hasta cosas mucho más filosófico, religiosas, transpersonales, que vienen de este sentido más allá de lo que normalmente entendemos como un proceso material. Y entonces, pues nos arroja una frase que de suyo suena budista, filosófico, religiosa. El despertar y el soñar. Si lo entendemos de una manera poquito más aterrizada, una persona despierta desde una perspectiva filosófico, religiosa, es una persona que no está atada a sus condicionamientos inconscientes, sino que es libre al conocerse, es libre de tomar decisiones. A eso le llamamos este despertar y le llamamos es muy relativo porque, por supuesto, depende mucho de con quién estés platicando. Sin embargo, ese es uno de los elementos centrales. Entendemos que las personas traen este pecado original, que las personas tienen esta manera dormida de responder ante la vida, que las personas no han terminado de madurar, de despertar. Llámale como quieras, pero hay un proceso de evolución en la mente de las personas. Y aquí lo que Jung nos dice es para despertar tienes que mirar hacia adentro. Hemos platicado y recientemente en las frases pasadas hemos platicado mucho de este automatismo y de este ok, tienes que construir tu vida, pero para construir tu vida tienes que saber tú qué quieres, tú qué necesitas, a ti dónde te duele, cuáles son tus anhelos, cuáles son tus verdaderos sueños y dejar de estar tratando de seguir lo que alguien más dijo que tenía que ser tu vida. Ah, mira, para que tú tengas una buena vida tienes que hacer A, B, C y D. Y si tú quieres realmente que yo te quiera, pues tienes que hacer A, B, C y D. Y cada vez que venga yo por acá te quiero ver haciendo A, B, C y D. Y hay un condicionamiento global que nos lleva a creer que nosotros queremos cosas que en realidad no queremos, que tenemos que comprar ciertas cosas para tener cierto estatus, para entonces sentir que hemos tenido éxito en la vida, para, 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 para soñar. Por eso John te dice, voltea hacia afuera, ve todo lo que necesitas, ve la cantidad de objetos que necesitas, ve la cantidad de personas y el reconocimiento de esas personas que necesitas, ve todo lo que está allá afuera. Si eso es lo que estás volteando a ver, estás dormida, estás dormido. Pero si ahora quieres despertar, entonces tienes que voltear hacia adentro. Y ahí es donde te empiezas a dar cuenta de lo que tú realmente piensas, de lo que tú realmente sientes y de lo que tú realmente tienes que decidir. Frenar este automatismo y voltearme a ver a mí y preguntarme quién soy, qué quiero. Una persona que sabe lo que quiere, sabe quién es y una persona que sabe quién es, sabe lo que quiere. Por eso estamos todos en búsqueda de despertar al vernos hacia adentro. Esto fue Alimenta tu Mente por Sonoro. Esperamos que hayas disfrutado de estas frutas y verduras. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina diaria. Y comparte este episodio con tus amigos. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Repite esta frase durante tu día y pregúntate cómo puedo utilizarla hoy.